Alicia Delgado y los superauténticos del folclor Antes pregunta tu conciencia, de lo que hiciste tu con mi vida Antes pregunta tu conciencia, de lo que has hecho con mi cariño No soy de piedra, no soy de acero, yo también tengo corazoncito No soy de piedra, no soy de acero, yo también tengo corazoncito ¿Qué siente y sufre por tu traición? Antes te amaba, hoy te he olvidado ¿Qué siente y sufre por tu traición? Antes te amaba, hoy te he olvidado Muchas veces te perdoné, siento mucha pena porque te has quedado solo Es justo reconocer que no nos comprendimos No soy de piedra, no soy de acero, yo también tengo corazoncito No soy de piedra, no soy de acero, yo también tengo corazoncito ¿Qué siente y sufre por tu engaño? Antes te amaba, hoy te he olvidado ¿Qué siente y sufre por tu engaño? Antes te amaba, hoy te he olvidado Llorando, llorando te quedarás, sufriendo, sufriendo te quedarás El gran amor que por ti yo sentí, vino un mal viento y se lo llevó Llorando, llorando te quedarás, sufriendo, sufriendo te quedarás El gran amor que por ti sentí, vino un mal viento y se lo llevó Son tus vivencias, Homero Mendoza Porque la vida es así, se sufre pero se aprende Oye Jaime, los hombres ya aprendieron demasiado Somos buenos alumnos y ustedes buenas profesoras Mentira Producción musicales, la voz de los Andes Y Alicia Delgado, su amiga de siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!